Me echaré unas conquistas y tal En fin Partidita contra Kali Con croños Deberíamos ganar el early de paliza El late a lo mejor lo perdemos Si el pago se pilla un fatalis con la ulti y tal Y yo juego mal Pero bueno Ah que bien Bueno A ver si puedo robar esto No Voy a quedarme aquí No quiero que el pago salte ahí No se que hacer la verdad Supongo que gastarle bits No se si es que No ha calculado bien el daño Porque me he subido el 1 Y encima llevo el Llevo Lo que mete más de habilidades En vez del otro Y a lo mejor el pago ha calculado bien el daño de los básicos y tal Pero no ha calculado que me he subido el 1 Y le he metido una opción Estratosférico Si el pago tiraba las bits ahí Estaba claro que se iba a comer el 1 Bien Empezamos guay Pásame fotos papito Yo creo que hasta que no sea el fatalis no me puede ganar Voy a ir aquí No viene Pensaba que me iba a saltar encima o algo Bueno Que bien me va a entrar un fatalis con breastplate Que locura Uff Full defensiva Bueno defensiva entre comillas Pero bueno No me gusta nada Empezar así Capaz que me hago un puto Jotuns Hydra o algo así con Kali Me apetece echarme una Kali en verdad Lo malo es que como me tome un mirror o algo así Lo pierdo por cojones Porque llevo sin jugar Kali cabrón Aunque bueno Supongo que con un Muy bien ¿Dónde vas? Empezar a echarme una Kali tío Lo malo es que como llevo un año sin jugarla Va a ser terrorífico Voy a hacer ya el breastplate Que quiero mis cooldowns Porque no se ha dicho Ahí va Le hizo un Kati o un Quinone Se hace ese mojón A ver No es mal ítem Es simplemente que hay otros mejores Ese es el problema Ese es el único problema que hay Que hay viendo mejores Que dice Paco Aquí no sé por qué se caga el tío Si tenía la ventaja Esto supongo que ya será un Fatalis Voy a limpiar aquí tranquilo No sé si el pavo no ha pillado El timing del blue O qué coño Pero bueno Ahora le voy a putear aquí viniendo Vale bien Vamos a ver si hay cofre por aquí Supongo que Sí, dependiendo Si de todo contra un físico Tienes que ir Stone cutting Ichaibald Y luego te haces El berserker Fatalis Executioner Serrate No sé, lo que ya quieras Pero contra un mágico Tienes que empezar For sure con el Ichaibald Y luego ya te haces El Pestilence O el Genghis También te puedes hacer Un Jotun Serli En vez del Ichaibald A mí me gustaba hacerme Jotun Sidra con Kali Porque los stuns Están rotísimos Lo malo es que Antes lo combinabas Con un Trance O sea, no te hacías Una build de básicos Te hacías una build De power y tal Y luego ya te hacías Un Domi O alguna mierda así Y estaba Y no estaba mal Pero bueno Ahora no sé Qué hacerme Supongo que esos itens Son demasiado buenos Como para no hacerte Porque un Shogun Para tener Attack Speed El Shogun No da approach Ahora prácticamente No me gusta nada Tío Porque Tampoco da Coulomb Queda A ver Sí Te da mucho Attack Speed 150 de vida Que te lo puedo Contar por el culo Pero es que 45 brots No sé Mira esto Ah, coño Que tiene Fatalilla 70 brots 200 de vida Picha Y además Al 2 Tiene pasiva Aunque bueno El otro también Tiene pasiva Al 2 Que va a hacerle Bits Ok Que se diluce Kio Yo he empezado En Youtube Señores Vale Muy buena kill Sí El Blackthorn Es un mojón Comparado con Con otros itens La verdad El vago Tenía el Fatal Y me estaba acariciando La espalda No le estaba Prestando ni atención ¿Qué dice Paku? No le estaba Ni prestando Atención Al pobre Cali Mierda ¿Tú crees? Pues ahora me la voy a jugar Joder No le he llegado Yo con Fatalis Ah Vale Que tiene esto Digo Ni con el 2 Ni con Fatalis Llego Tío Que locura Su pasiva Es un mojón Es verdad Lo nerfearon Para Está nerfeada Para duel Pero para con que Está muy bien Bueno Muy bien Entre comillas Pues yo la voy a jugar Porque me entra muy bien La verdad Una Cali Este tío Me ha dado Envidia Espero que no me toque Contra un Hércules Aunque creo que A un Hércules Le podría ganar Entre comillas Dependiendo de lo mal Que Bueno Dependiendo de lo bien Que juegue yo A ver Bueno Vamos a tirar el Fenix Han respondido The Kick Me contestaron Al MD Que les puse Les puse Algo Hoy voy a mandar El Ay mierda Hoy voy a mandar El correo Porque ya he llegado A todos los A todos los requisitos De Hoy he llegado Ya a todos Los requisitos De Oye Que estúpido El Fatalis ¿No? Tío Déjame terminar La puta frase Tío Nada Bicho Te odio a muerte Tío Que había completado Los requisitos Ya Para mandar Lo del Incentive Program Y no sé No sé cuánto Y Y que Muchísimas gracias Por haberme Verificado antes Y tal Que me ha ayudado Mucho A que la comunidad Me apoyara Etcétera Y me contestaron Y me pusieron Nos alegra mucho Saber que Que Tú y tu comunidad Estáis muy a gusto En Kik Tal Y me Y me pusieron Un par de corazones Verdes Y no sé No sé cuánto El caso Que no me ha contestado A los realmente Importantes Esperaba que Con ese mensaje O alguna mierda Así Lo miraran ¿Sabes? Porque con el Con el Cuando les mandé Las estadísticas Me pasaron El Me pasaron Del tirón Al verificado ¿Sabes? Entonces Pensaba que Que haría algo útil Pero Me comí un moco ¿Qué dice Josh? Más al tío Pero bueno Al huarchi tampoco Le han contestado Así que Cuando tienen que pagar No se dan prisa Es como hacienda Yo creo Tío Para dar dinero Los hijos de puta Se tardan La puta vida entera Tío Que yo vaya hostia Le he metido ¿No? What the fuck Tío Pero luego Cuando Cuando te tienen Que quitar dinero A las 0000 De ese día Están ahí Los cabrones Metiéndote mano En el puto banco Tío Es una locura La puta